Muy buenas, soy Núquero, estamos en una miniserie improvisada de cómo sobrevivir a los Warden en la San City y cómo conseguir todo el loot. Muchísimas gracias por los likes, hemos llegado a 10 como mínimo y vamos a continuar a ver si sobrevivo a estos dos Warden que tenemos aquí que me estaban casi amasacrando. Así que nada, espero que os guste la serie y... vale. Vale, tenemos un pequeño problema porque tenemos ahora mismo dos Warden que nos siguen... ahí está. Y voy a decir que a ver cuánto duraba, pero nada, nada, tremendo, 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 tremendo. Además hemos debido morir cerquita, chicos, hemos debido morir cerquita. Vamos a intentar ir a saco. Y hacemos el control aquí más cosas. Uh, hemos encontrado un disco extraño, ¿eh? Hemos encontrado un disco extraño. Sal aquí, Núquero. A ver, sal como puedas. Uf. Sal como puedas. Se ha hecho daño, ¿eh? Cuidado que viene. Es imposible cuando se pone... Cuando se pone a correr es imposible. Es imposible, madre de Dios. Es imposible. Es imposible, chicos. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a poner el F3B. Vale, tengo ahí. Tengo ahí al lado. Ya he recuperado parte de mis cosas. Me van a volver a matar, sí o sí. Es más, estoy atrapadísimo. Mamma mía. Insta kill. Y menos sin armadura, evidentemente. Vamos a intentar recuperar las cosas con tranquilidad. Vale, he podido pillar todo esto. Madre de Dios. Estaría bien en contra de las otras. Ya está corriendo, tío. La otra cosa es porque se hace daño. Estaría bien encontrar las otras cosas para un poco no perderlas y poder enseñaros al final del capítulo todo lo que hemos conseguido. Bueno, ya lo hemos conseguido... despistar un poquito. Lo que pasa es que cuando se pone a correr es duro, duro, ¿eh? Es duro, duro. Mirad, ahí está. Es que viene corriendo muchísimo, miradle. Bueno, para concluir el episodio... Me he puesto en creativo y me he puesto con Night Vision para ver un poquito. Ahí tengo el cofre donde he recuperado todas las cosas porque quiero ver o quiero que veáis cuántos cofres nos hemos dejado de momento. Así que de momento vamos a ver todo lo que sacamos aquí. Como veis, han sido 22 los que me he dejado y han sido por encima. Seguramente que me he dejado alguno más. O sea, que todavía quedaba un montón por explorar y por lootear. Lo que he conseguido ha sido todo esto, ¿vale? Ahora lo vemos un poco más en detenimiento. Lo digo para que veáis lo que se consigue en una Ancient City. Como veis, un montón de libros. El libro que más prima es el de Sigilo Veloz, que es el nuevo encantamiento que ha salido en esta 1.19. Sigilo Veloz 1, Sigilo Veloz 2 y Sigilo Veloz 3. Algún libro interesante como Toque de Seda y luego pues Golpeo 2, Conductividad... Bueno, otro tipo de libros. 59 libros normales, 4 armadoras encantadas, monturas, pociones de regeneración, todas estas. Y luego, cosas de esta versión. Los Skull. Hemos conseguido un stack y 37. Del catalizador de Skull 2 y de los sensores de Skull 15. De fragmentos de amatistas, un stack y 27. Fragmentos de resonante, que son para hacer las brújulas nuevas, pues 25. Fragmentos del disco, 25 velas, 9 tags 8, 4 brújulas, 5 manzanas encantadas, chicos. 5 manzanas encantadas de Notch, todo este carbón y todas estas armaduras con diferentes... Bueno, por protección 4 de diamante, no está mal, si te lo encuentras al principio de la partida. Estas grebas que son todas de hierro y discos, todos estos discos. Pues evidentemente el que más interesa es el de Lena Ray, el Other Side este, que creo que era difícil de conseguir. Y ahora mismo, pues le tenemos ahí sencillo. Bueno chicos, un placer haber hecho esta serie. Me ha gustado porque ha sido una serie improvisada. Quería hacer otra cosa y de repente ha surgido esto. Así que nada, espero que os haya gustado. Y ya sabéis, tenéis un botón para suscribiros aquí, que me ayude mucho a crecer. Y si no, más vídeos aquí. Chao, chao. No golpees esto. ¡Guau, guau, guau!